Un estudioso de la Sagrada Escritura llamado Joaquín Jeremías dedicó una buena parte de su vida a investigar cuáles podrían ser aquellas palabras que, fuera de toda duda, debió de pronunciar Jesucristo, por lo menos como nosotros las recibimos hoy. El mensaje de Jesús, las palabras de Jesús como están recogidas en el Evangelio, indudablemente conectan con el Jesús de la historia, pero unas podemos decir que están más cerca de ese Jesús histórico. Creo que esa investigación de Joaquín Jeremías se parece a algo que todos hemos pensado alguna vez. Qué bonito sería haber tenido una grabadora o una filmadora para recoger de la voz misma del Mesías aquellos discursos, aquellas palabras. Dios dispuso las cosas de otra manera y pues ciertamente esa posibilidad no estuvo y no está. Pero utilizando distintos recursos de análisis lingüístico y sintáctico y literario, Joaquín Jeremías llevó adelante, bastante adelante su proyecto. Por ejemplo, él nos dice que las palabras del Padre nuestro, indudablemente debió pronunciarlas Jesús, por supuesto en su lengua original, en el arameo. O las palabras que aparecen en el Evangelio de hoy, capítulo 25 de San Mateo, aquello de velad y orad, porque no conocéis el día ni la hora. Otras palabras que, según este estudioso y otros, debió de pronunciar Cristo así tal cual, son aquellas como los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. O también esta otra frase, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Esa clase de investigación no hay que tomarla como un dogma de fe, pero más bien yo la miro como una invitación a casi tocar la persona del Verbo encarnado, acercarnos cuanto es posible a la persona de Jesús y alegrarnos por Él. Vamos con esa frase, eso que nos dice Cristo de que no sabemos el día ni la hora. Yo creo que es una advertencia sumamente oportuna. En este año 2012 parece que más gente que de costumbre está esperando terribles acontecimientos apocalípticos, están esperando, incluso algunos están esperando grandes cataclismos y no falta el que cree que la humanidad y el mundo como lo conocemos están a punto de desaparecer. Jesús nos dice en este Evangelio, ustedes no conocen ni el día ni la hora y yo creo que eso hay que meterlo muy profundamente en nuestra mente. No conocemos ni el día ni la hora. Lo cual quiere decir, entre otras cosas, que puede que sea en diciembre de 2012, pero también puede que sea en septiembre de 2012. Y para cada uno de nosotros también vale esa palabra, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Cuántos de nuestros parientes, cuántos de nuestros amigos han tenido muertes prematuras? De verdad, no sabemos ni el día ni la hora y debemos tomar en serio esa advertencia. Por otro lado, también eso puede significar que en los planes de Dios ese final está para mucho después. Entonces, tampoco presumamos de haber descifrado documentos, apariciones, mensajes de la Virgen o de Cristo para decir, ahora yo tengo todos los indicativos, tengo todas las señales para asegurar que va a suceder algo increíblemente catastrófico en unos pocos meses o en unas pocas semanas. No lo sabemos. Es perfectamente posible que pasen muchos años antes de que tales cosas sucedan. Y podría ser una especie de orgullo, una especie de arrogancia, creer que uno puede estar presente y que uno va a estar presente cuando esos hechos decisivos acontezcan. Así pues, Cristo nos invita por una parte a la vigilancia, que significa acelerar nuestra conversión. Y por otro lado, nos invita a la paciencia y a la humildad. Quizás los grandes, los más grandes acontecimientos están reservados para que otros los vean mucho más adelante. Eso pertenece a Dios, no es asunto que nosotros vayamos a resolver.